Esto es Expreso Doble, el podcast de noticias Tamaulipas. Buenas, muy buenas y bienvenidos. Esta es la edición del martes 15 de agosto de 2023. Avanza la temporada de huracanes y no llegan a Tamaulipas las lluvias. Además, bloquean carretera en Tampico. Los vecinos están cansados de los problemas con la Comisión Federal de Electricidad y mueren peces en la Laguna del Carpintero y el Canal de la Cortadora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. Soy Omar Reyes. Le agradezco su compañía en esta edición de Expreso Doble, el podcast de noticias Tamaulipas. Vamos con el desarrollo de la información y problemas en Tamaulipas por el exceso de calor que han derivado en una serie de situaciones lamentables. Ya han transcurrido más de dos meses y medio de que inició la temporada de ciclones en el Océano Atlántico y todavía no se ha registrado ningún evento meteorológico que haya pegado en la cuenca del Golfo y que haya provocado precipitaciones en Tamaulipas. Se disipan los fenómenos, los pocos fenómenos que se han empezado a formar en el Golfo y en el Atlántico. Se disipan antes de llegar a afectar o a provocar lluvias en tierra, en México particularmente, por lo que ya pasaron casi 90 días. Es el conteo que se lleva actualmente, 90 días sin precipitaciones que beneficien a Tamaulipas. Las lluvias se necesitan en cantidad para poder restablecer los niveles de ríos, presas y mantos freáticos y todo tipo de almacén hidráulico, hídrico natural y construido a fin de combatir el estiaje por lo que atraviesa Tamaulipas. Datos según del Servicio Meteorológico Nacional en Tamaulipas, está dentro de los tres únicos estados de la costa de Golfo de México, que pudiera ser afectado por algún sistema ciclónico desde el primero de junio, estando por debajo de Veracruz y Quintana Roo. Asimismo, está dentro de los 10 estados a nivel nacional, con los que se tienen registro de que pudiera pegar algún evento importante de ciclones. En estas 10 entidades, Tamaulipas está en el lugar número 5, con un 8.9% de probabilidades. Sin embargo, pues bueno, hasta ahora, a más de dos meses y medio, no han provocado ni siquiera lluvias ni lloviznas en Tamaulipas. Aún quedan 100 días en los que abarca esta temporada de ciclones, por lo que se espera de que alguna tormenta tropical, algún ciclón, algún huracán pudiera acercarse a las costas de Tamaulipas y probar, provocar precipitaciones importantes. Sigue, sigue entonces la sequía en Tamaulipas y el llamado es a que usted consuma el agua con precaución, con mucha conciencia sobre, pues que hay que tener reservas importantes, hay que evitar el desperdicio de agua. Precisamente el calor sigue afectando otras situaciones y comentarle que en Tampico hoy se dio un incidente lamentable y es que vecinos del sector sur oriente decidieron cerrar la carretera Tampico a Ciudad Valles, la salida de la carretera Tampico a Ciudad Valles, cansados de que tienen tres días sin energía eléctrica. Son tres colonias de ese sector, las afectadas, los vecinos cerraron la calle, llegaron trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y bueno, salieron huyendo, literalmente salieron huyendo, solamente lograron retener a un trabajador. El argumento de la Comisión Federal de Electricidad es que los árboles de mangle tocaron las líneas de electricidad y eso provocó afectaciones en la zona. Para algunos, en algunas partes se quedaron sin energía, en otros registraban un bajo voltaje ante esta situación, pues bueno, argumentan los trabajadores de la Comisión que están limitados a realizar trabajos porque el mangle, los árboles de mangle, están protegidos por la ley y ellos no pueden llegar a cortarlos. Sin embargo, esto, el hecho de que crecieran, pues provocó las afectaciones en energía eléctrica. La policía tuvo que intervenir, la policía estatal tuvo que intervenir luego de que retuvieron al trabajador, porque esto obviamente es ilegal. Sin embargo, pues bueno, los vecinos argumentaron agresiones también por parte de la Comisión Federal de Electricidad en su objetivo por huir del lugar, pues estuvieron a punto de atropellar a varias personas, entre ellos a un niño y eso provocó la indignación de los vecinos. Cuando llegó la policía estatal les pidió que retiraran las piedras y el bloqueo, les dijeron los policías estatales que parecían vándalos, vándalos, bandilleros y esto encendió aún más a los vecinos quienes pues les rodearon, literalmente rodearon a los trabajadores de la guardia estatal y los enfrentaron porque los acusaban de proteger a los trabajadores de la Comisión cuando fueron los primeros que los agredieron, según los vecinos. Total que horas después quedó restablecido el servicio, después de las agresiones, después de los bloqueos que provocaron una afectación importante porque ante la notificación a los traileros de que estaba cerrando la Tampico Valles, tuvieron que rodear y buscar cruzar por el puente Tampico, situación que provocó el colapso también ahí en la caseta, hubo largas filas y pérdidas millonarias, pero sólo así, sólo con la indignación de los vecinos, es que la Comisión Federal de Electricidad llega a restablecer el servicio. También en la zona centro de Tampico se reportan apagones durante el sábado, domingo y lunes, apagones constantes que duran poco tiempo y ha provocado afectaciones. También por el calor y termino con esta información, se registró este lunes la mortandad de peces en el canal de la Cortadura y la Laguna del Carpintero. Según vecinos del sector, pues hay cientos de peces muertos que estaban flotando, ya los trabajadores del ayuntamiento empezaron el retiro de estos animales muertos, de los peces muertos. El argumento que dieron las autoridades de ecología es que el calor ha aumentado la propagación de microalgas que consumen el oxígeno del agua. Esto, al dejar sin suficiente oxígeno los peces, provoca que empiecen a morir. Este fenómeno, dicen las autoridades de ecología, ya se había presentado hace tres años en la zona sur de Tamaulipas. Y está aquí la información de este martes 15 de agosto. Yo le invito a que nos comparta a través de Spotify y de YouTube y que se quede pendiente de la información que le estaremos compartiendo en las plataformas de que exprese la razón a lo largo de este día. Soy Omar Reyes, que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.